hola hola amigos suscriptores del canal soy ayudando familias nos encontramos aquí con una señora solicitando colaboración como se llama usted marta leyva pérez y qué está haciendo que anda buscando ayuda que va a comprar pollo pero aquí tiene que colaborar con los amigos cuando le pidan ayuda vamos a entregarle estos 50 lempiras aquí para que venga mándale un mes venga 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 que le va a mandar a decir porque lo manda de eeuu del canal soy ayudando familias sí que le manda a decir gracias vaya pues